Hey a todos, aquí presenté su amigo Grillo, estamos de vuelta amigos en otro video más de Brawl Stars En esta ocasión chicos, para hacer la compra de una nueva skin chicos Yo creo que ya todos saben que las skins me encantan, tengo bastantes De hecho, les voy a sugerir que dejen en los comentarios si les gustaría Quisiera algún video de todas las skins que tengo y otro de cuáles son las que más me gustan Yo creo que podría estar interesante, así que los voy a estar leyendo en los comentarios Pero el día de hoy no venimos a eso, venimos a comprar una nueva Y es que en cuanto a gemas me quiero ahorrar por si llego a juntar algunas cuantas Y por ejemplo llegar a algo como darle mascota y demás Es cierto que tengo esta aquí de Mr. P que cuesta 30 gemas y está bastante bien Pero la seguirán poniéndome y la puedo comprar después Sin embargo, hoy nos vamos a comprar esta de aquí, la de Barley Mago Rojo Que es de puntos estelares y bueno, me gusta bastante Así que chicos, es lo que vamos a comprar Me pueden dejarlo en los comentarios si ustedes la tienen, no la tienen Cuantas skins tienen de Barley etc Ahí está, nos quitan los puntitos Efectivamente vamos a colocarnos a nuestro queridísimo amigo Barley Que no tengo ni idea de dónde está ¿Dónde está Barley? A ver un momento ¿Dónde está? Aquí está, aquí está, que no lo veo, men Bueno, de Barley, como se ven chicos, tengo dos antes skins Tengo ya los dos maguitos, la de oro Y ahí está, así que vamos a colocarnos la del maguito Que nos aparece ya ahí el icono De que es de una de estelar Y vamos a jugar primero en atrapajemas chicos Así que bueno, vamos a darle Atrapajemas con Barley utilizando al maguito El efecto que tiene este, esta skin Esto del fuego, me encanta La verdad que es de los que más me gusta Y bueno, ahora que tiene la capucha roja Pues me gusta todavía más Me gustaría también que el jueguito fuera exactamente rojo O sea, estaría todavía más Más loquísimo Pero bueno, tampoco nos vamos a poner a exigir Con lo barato que cuesta, ¿no? Vale el Mortis que es derrotado por parte de mi compañero El leoncito A ver Vamos a intentar aquí a Meterle presión a lo que es el Colt Esquivamos muy bien su ulti Vale, le hicimos daño El problema es que no tenemos ninguna gema Y digo, tampoco me voy a poner yo a agarrar Porque no me toca agarrar gemas Aquí el Mortis que se acabó limpiando a los dos Yo sigo haciendo por mi parte el daño correspondiente No va a sacar tanto porque el Mortis me puede hacer Me puede hacer popol literalmente Ahí está A ver, vamos a disparar ahí Porque por ahí puede estar el Colt Efectivamente Y aquí soltamos la Ulti Eso nos va a permitir poder acercarnos más libremente Pero dará el Mortis Bueno, buena Piper Buenísima Buenísima Lo reventaste Lo reventaste Ahora, ahora Piper Ten mucho cuidado En perder las gemas En perder las gemas Efectivamente Justo lo iba a decir Porque son las que le faltan Tal cual Son las que le faltan A los contrarios A ver, cuidado aquí Tampoco me voy a acercar tanto Hay un Mortis Hay un Mortis Creo que no muerto En toda la partida Creo que no muerto En toda la partida Sin embargo, mis compañeros Un poquito F A ver, ahí viene el Mortis Vamos a usar el gadget Ahí está El problema cuál es Es que el Mortis no las tiene Las tiene la rosa Que está aquí a la derecha Así que voy a intentar En la medida de lo posible Hacerle algo Pero es que también No puedo hacer tanto Contra una rosa ¿Me entiendes? Y aquí ya está el Mortis Incluso No, 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 chicas Yo, yo, yo Morí Una sola vez En toda la partida De mis compañeras Pues Efe Bros Me gusta, me gusta El atuendo Este rojito Me está gustando Vale Pues vamos a irnos Directamente a lo que es Supervivencia En este mapa Si me gusta Así que si Vamos a jugarlo El día de ayer No lo jugué Más que nada Porque estaba Cueva Profunda Con Mr. P Bueno, tampoco me voy a poner A jugar con Mr. P Cueva Profunda O sea, sería lógico Vale, ya tenemos La primera caja Y vamos a ver Si podemos conseguir Alguna más Ok, un Colt Que ya le empezamos A asustinar Ahí un poquito Voy a soltar uno aquí Por si hay alguien Y nada más Me está esperando Ahí está Perfecto Nuevamente Hacemos lo mismo aquí Pensé que había alguien Y no No entiendo Por qué El Tic estaba disparando A lo mejor Nada más estaba Soñando un poco Vale Creo que tengo Un poquito más De rango Que Dynamite Aparte De la salpicadora Así que Inmediatamente Creo que Si me puedo Enfrentar A él Sin tanto problema Me preocupa El Colt Porque había un Colt Por aquí Y siguen estando Los 10 Brawlers Entonces sigue vivo El problema Es donde está Disparamos por ahí Un poquito Retrocedemos No, creo que tenemos El mismo rango Y yo le estoy dando Más a él No me ha dado Ni una sola bomba Pero Pero hay que estar Bien atentos Mira, te lo dije Te lo dije O sea, no entiendo Por qué el Colt Nunca salió Si tuvo la oportunidad De matarme Las cosas como son Sabe esquivar bien El compa Vale, ahí le dimos No, Tic No, no empieces Tic No empieces Que estoy a nada De matar al Colt Por favor, Tic Está uno el Brody Vale, le hacemos Presión ahí al Tic Perfecto Estoy en medio De los dos De dos Trowers Y eso nunca es bueno Gente Vale, Tic Aléjate poquito Por favor Voy a intentar Agarrar esta cajita Perfecto Ya con tres Todavía me siento Un poquito más seguro El problema es esto Ojo como le escribí, ¿no? Vale, el Tic muere Pero ahora ¿Cómo salgo yo de aquí? Vale La bomba No Sí, es que O sea, solamente Me quedaba acercarme a él Para que de esa forma No me diera Y lo estábamos haciendo Muy bien Pero Nos colocó la bomba Que era Su defensa Claramente, chicos Aún así Creo que no lo hicimos Nada mal Nada mal Porque al final de cuentas Ya estaba rodeado Por varios de los rivales Y demás Así que ahora vamos Aquí A Balloon Brody Donde se supone Que es mi modo favorito Y tendría que ganar Y creo que el otro modo Es Atraco Así que Ojo en desventaja Atentos Si ganamos Nos van a dar Más puntos todavía Bueno, más puntos Más copas Ojo La Jessica se apresuró Pero no sé Si la veo Voy a ser capaz De defender esto O no Efectivamente No es capaz De defender esto Bueno, complicado está Porque se supone Que estoy jugando Con alguien Que tiene Muchos menos copas Que yo Y que los rivales Así que Fácil esta partida Nuestra gente A ver Vale, lo detienen No, pero No, los compañeros Le regresó el balón La 277 copas Men Si es mucha diferencia La verdad Vale, me quitaron dos No está nada mal No está nada mal Ah, no Es casa Es casa Pues Barre en casa Yo creo que también Nos vamos a llevar Una Una derrota No veo a Barre Mucho en casa Pero bueno Igual Y aquí es donde ganamos Cualquier cosa puede pasar Vale, ya le hicimos daño Ahí al Crow Ya le volvemos a hacer daño El Crow Vale, el Crow muerto Lo dejamos bastante herido Tenemos muchas aplicaduras Entre el Crow y yo Ahí está Efectivamente A ver el bolsillo A ver Vale, le volvemos a dar Oh Crow Crow Te fuiste a la ulti Crow Te fuiste directamente A la ulti Vamos Vamos Cuidado porque pueden estar ahí Efectivamente Mira, ahí está Lo lanzamos ahí Encontramos al Crow Nuevamente No he visto al Beat Y me preocupa Mira, mira, mira Mira, mira, mira Yo dije Que podían estar ahí Vale, afortunadamente El Crow lo mató Aquí estás Beat Es que el Beat destroza Las cosas como son Beat destroza Y lo sabemos todos Ojo como se lanzó Este mío Voy por él Buenísima Crow Buenísima El Crow está bueno Esplendidamente Qué buena ulti ¿Dónde quedó el bull? Ah, más arriba Más arriba, vale Vale Muerto Ojo, pues al final Vamos a ganar mejor En casa estelar Bueno, todavía no quiere Cantar la victoria Vamos a soltar Otra ulti Porque con eso Podemos ir viendo Dónde están Hay muchas picaduras Y evidentemente No se van a acercar Vale Mira, ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Está muerto el Crow El bull me imagino Que no iba a venir por aquí Me imagino A ver, le ayudamos ahí Contra el beat Perfecto Volvemos a disparar acá ¿Y el bull? Se rindió el bull Sí, el bull se rindió No, se quedó afectado Una de dos Una de dos Chicos GG en esta Muy buena partida En la de balón Pues teníamos Alguien de menor copas Es normal perder Casi nunca se gana Cuando se hace desventaja Y si se nota Ese nivel Es como si estuviera Subiendo nada más Dos contra tres Y por otro lado En la de gemas Pues ¿Qué más podíamos hacer? No morir Ni una sola vez Solamente en la última De los compañeros Que pues Perdidos Pero bueno chicos Lo importante De este video Fue la skin Afortunadamente Pudimos cerrar Con una victoria Espero les haya gustado Aquí lo vamos a dejar Luego todos sus comentarios Aquí me despido Nos vemos en el siguiente video Amigos Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!